Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vi y colocaban unos tronos y una anciana se sentó Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones y millones estaban a sus órdenes Comenzó el juicio y se abrieron los libros Yo seguí contemplando mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo del hombre Que venía entre las llaves del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido Palabra del Dios Te amamos Señor Y Reina el Señor, alégrese la tierra Reina el Señor, alégrese la tierra Reina el Señor, alégrese la tierra Campe desde los hijos al mundo entero Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor Que se ascienden la justicia y el derecho Reina el Señor, alégrese la tierra Los montes se derripen como cera del Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria ven todos los pueblos Reina el Señor, alégrese la tierra Tú, Señor Altísimo, estás por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses Reina el Señor, alégrese la tierra De la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la vida gloriosa Y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo No lo hicimos montados en fábulas hechas con las dos leyes Sino por haberlo visto con los de nuestros ojos en toda su grandeza En efecto En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor Cuando la subimos de patria resuelto sobre él, diciendo Ese es mi hijo amado, en quien yo me complazo Y nosotros, escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo Tenemos también la firmísima palabra de los profetas A la que, con toda razón, ustedes consideran como una lámpara que inmune en la oscuridad Hasta que desprunte el día y el cielo de la mañana amanezca en los corazones de ustedes Palabra de mí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Este es mi nombre amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis comprasencias. Escúchame. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Cristo, y los hizo subir a solas con él, aún en el barco. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiguras se volvieron blancas como la niebla. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué bueno sería quedarnos aquí? Si quieres, haremos aquí tres tierras, una para mí, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de luz grande. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaron del monte, Jesús les soplió. No le cuenten a nadie lo que a mí, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella es de la fe. La luz anderen. Cuatro Torres . Centro addiojo. cameo feliz a en ella. De una era de la fe. ca.